Buenas tardes, pues simplemente presentar rápidamente a Nicola, Nicola se presenta a sí mismo, lo tenemos aquí, pero bueno, es una alegría tenerla entre nosotros, ya veréis, es siempre una cosa buena ver a un hermano, a un hijo de Dios, que viene a contarnos que efectivamente, si él puede contarnos su historia es porque en el fondo cada uno de nosotros podemos contar la nuestra, y en el fondo es descubrir que a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia, el Señor que es bueno se nos hace presente y nos permite una vida con esperanza y con futuro, así que vamos a escucharlo y muchísimas gracias por venir. Gracias Fabián y de verdad gracias a María y a Andreu para organizar este encuentro, entonces como han dicho yo me llamo Nicola y esta noche yo he venido de una manera sencilla de compartir con vosotros lo que el Señor ha hecho en mi vida, porque si yo hoy estoy aquí con vosotros, en realidad si hoy estoy vivo es gracias a su misericordia, entonces yo tenía una suerte, pues sé que va a sonar un poco raro, pero es así, tenía una suerte de ser un drogadicto, ¿por qué digo esto? porque esto era la única manera que yo me encuentro con el Señor, porque vengo de una familia totalmente atea, donde la verdad muchas veces estamos acostumbrados a esto, cuando alguien dice, un chico drogadicto viene de una familia destructurada, pero no tiene que ser así, yo mucho tiempo pensaba que a mí no me faltaba nada, ni amor, pero hoy lo sé que faltaba, faltaba Dios, mi abuelo era comunista, mi padre ni siquiera era bautizado, entonces como digo, de Dios no se hablaba a mi familia, entonces también mis padres eran muy jóvenes cuando se han casado, entonces cuando yo nacido ellos tenían 20 años, entonces yo mucho tiempo pasaba con mis abuelos, entonces ya sabemos cómo son abuelos, ya una libertad un pelín más grande de lo que tenían mis amigos, pero con cosas pequeñas, no sé, si mis amigos se quedaban en la calle hasta las 8 o 9, yo podía hasta las 9 y media, ya esta cosa te hace sentirte distinto de lo demás, te hace sentir más grande de lo demás, como se entiende, no soy español, vengo de Serbia, y justo, ya creo que sabéis todos esta famosa guerra de Balcanes y tal, a mí me toca vivir, justo empezó la guerra cuando yo tenía 12 años, cuando empezó mi adolescencia, y como digo, mi padre era un deportista, lo conocía todo el mundo, hemos crecido en el mismo barrio, luego yo era bastante simpático también, entonces puertas se abrivan bastante fácil, entonces a mí me siempre encantaba estar con la gente que son más grande que yo y tal, entonces ellos me llevaban por toda la parte, entonces bastante temprano, empecé a conocer Vita de Noche, y me encantó, o sea, puedes imaginar, yo con 13 años venía al colegio, a un lunes, mis amigos hablaban como estaban en una excursión, no, no, yo estaba en una discoteca, o sea, yo era rey de colegio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vive un niño de 13 años? Todas las cosas que son normales, cuando empecé a conocer esto Vita de adultos, para decir así, miedos, inseguridades, todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a conocer alcohol y droga, era una cosa perfecta, porque mis miedos desaparecían, yo era ya hombre que quería ser, y para eso necesitaba 10 euritos de pasármelo bien a un fin de semana, y yo pensaba que con esto yo he resuelto todos mis problemas en mi vida, pero ¿qué pasa? Que droga es un demonio, y hoy estoy seguro en esto, y estoy seguro que tiene un sitio muy especial al lado de Satanás, porque está llevando muchísimas almas, y te toma pelo, porque es todo contrario de lo que te parece, a ti te parece que volas, pero no, vas a fondo, te parece de ser libre, no, no, te estás convirtiendo a un esclavo, y esto es lo que pasó con mí, poco a poco, yo me convirtió a esclavo de heroína, sobre todo, estaba tomando todas las drogas posibles, pero llego a punto de necesitar 10 euritos, de pasármelo bien fin de semana, de gastar entre 120 y 150 euros diario, que necesitaba para heroína, solo para poder funcionar, entonces va bien, yo a inicio, cuando yo llego, yo siempre, eso como os digo, yo pensaba que soy distinto de los demás, a mi alrededor gente moría de esto, pero a mí esto no me puede pasar, y cuando yo quería dejar esto, ya no era tan fácil, yo ya no podía dejar esto, entonces, pido ayuda a mis padres, y por supuesto, ellos querían ayudarme y tal, y yo agiraba a todos psicólogos, psiquiatras, y con todo respeto a todos los médicos, yo le tomaba pelo, porque yo sabía muy bien que tengo que decir, que me dejan unas pastillitas, que me hacen ponte, hasta que no consigo dinero para droga, y nada más, ¿por qué? Porque un drogadicto no es un enfermo, no existe una pastilla, y que tú estás bien, y dejar droga no es ningún problema, ¿por qué? Porque droga no es problema, droga es resultado de problemas que tú llevas dentro, de un vacío en el alma, vacío en el corazón, y sobre todo, cuando un drogadicto deja la droga, porque son una semana de crisis de abstinencia, y tal, y luego ya está, tú estás bien físicamente, pero se crea un vacío dentro, entonces después de heroína, cocaína, para sentir algo más fuerte, tienes que probar una droga más fuerte, y hoy os digo con seguridad, única droga más fuerte de heroína y cocaína, es el único que puede llenar este vacío, y os digo por mi propia experiencia, como os digo, todos psiquiatras, psicólogos, nada, entonces, yo creo que 10 veces he dejado la droga, por mis propias fuerzas, porque como he dicho, no es tan difícil, pero siempre recaíba, una vez estaba limpio, un mes, dos meses, tres meses, una vez, un año estaba limpio, he recaído, ha recaído, ¿por qué? porque droga no era mi problema, el problema estaba dentro, entonces va bien, podéis imaginar, yo soy hijo único, no tengo ni hermanos, ni hermanas, entonces tenía una suerte, que tengo un padre de un carácter muy balcánico, vamos a decir así, entonces, yo llego a un punto que un día mi padre me dice, siéntate aquí, él tenía amigos que son muertos también de heroína, él era un deportista, nunca se ha drogado, pero me dice, mira, yo no conozco a nadie que se salvó de heroína, yo no puedo mirarte más, te mato, y terminamos esto, hoy soy yo padre, nosotros tenemos hoy siete hijos, cuatro que están al cielo, y tres terremotos, que está uno de ellos en marco, que está aquí conmigo, y no puedo imaginar a qué punto de desesperación tiene que llegar un padre, para querer matar a su hijo, entonces estamos hablando ya de posguera, donde cada casa tenía una arma, mi padre me llevaba a coger arma, a mí no me da tiempo ni poner mis zapatos, si yo escapo, afuera era nieve, entonces, era cosa que me ha salvado la vida, y yo soy hoy muy agradecido a mi padre por esto, porque tener un drogadicto a casa, es igual como que lo ayutas que se suicida, poco a poco, no existen muchos caminos, o termina en el cemiterio, o en la cárcel, quien tiene suerte, yo tengo muchos amigos que han terminado, y uno y otro lugar, entonces yo ahí, me encuentro afuera, yo como digo, siempre era simpático, muchos amigos y tal, va bien, tú estás un día con un amigo, otro día con otro, pero, ya, después de unos días, te quedas solo, pero yo pensaba, va bien, voy a llamar a mi casa, mi madre, me van a decir que vuelvo a casa, que va, para mis padres, yo era ya muerto, cuando escuchaban mi voz, colgaban llamada, entonces yo ahí, me convierto prácticamente, en un delincuente, creo que ha hecho todo, menos matar, empecé a traficar la droga, sobre todo, para poder drogarme, y luego para poder vivir, y luego, prácticamente, llego a punto, donde cambiaba casa, cada mes, porque gente me estaba buscando, e iba escapando, y llego a punto, de tener 23 años, y no quería vivir más, y me acuerdo, que últimos meses, cuando salía, de casa, cerrabo casa, y como que esperaba, unos segundos, porque deseaba, que alguien ya me mata, y que todo termina, no podía más, entonces una de noche, cuando vengo, a casa, que tenía aquí al lado, veo un coche, en frente de casa, que hasta hoy, yo no lo sé, si esto era mi paranoia, o la verdad, alguien estaba esperando a mí, pero veo dos personas, y un coche, yo pensaba que están esperando a mí, y entonces yo esta noche escapo, y pasando por las calles, de mi ciudad, luego dos años después, yo me he dado cuenta, que yo he pasado al lado, de una iglesia, y he dicho, Dios mío, yo no puedo más, si tú de verdad existes, haz algo, porque yo no puedo más, entonces, yo no he pensado suicidarme, yo he pensado cómo hacerlo, porque gracias a Dios, no tenía, no me gusta decir valentía, porque no tenía esta locura, no tenía también este coraje, de suicidarme, no, entonces esta noche, yo pasando por las calles, de mi ciudad, encontro, un amigo, más bien conocido, tampoco muy amigo, que me lleva a su casa, un chico que también era drogadicto, pero, se veía que estaba bien, él, ha ido a un lugar, unos meses, ha vuelto, se veía que se ha recuperado, un poco, pero esta noche, estuvimos a su casa, drogados, los dos, entonces, yo un poco comento, mira, yo no puedo más, tengo que esconderme, un tiempo, me están buscando, muchos problemas, y tal, entonces, en este momento, me dice que estaba, a un lugar, al lado de una ciudad, que se llama Mostar, a un pueblo, que se llama Međugorje, a una comunidad, que se llama Cenáculo, yo no sabía, que es Međugorje, día de hoy, se sabe mucho, aquí en España, también, no sabía, que Virgen existe, menos que pueda aparecer, pero me sonaba, algo lejos, entonces, yo soy de Serbia, Međugorje, a Bosnia y Segovina, a mí, ya policía, me ha quitado documentos, yo no podía viajar, y esto era jueves, pero yo, viernes, lunes, ya sin documentos, sin nada, me voy a Međugorje, porque, él me explica, esto es una comunidad, donde tú vienes, ellos te acogen, te dan comida, vestido, puede estar tiempo, que quieres ahí, dice, un poco cereza, un poco trabaja, va bien, pero más importante, todo gratis, entonces, un lugar, donde puedo ir, a esconderme, gratis, una pasada, o sea, entonces, yo el lunes, estaba a Međugorje, no, entonces, cuando vengo a Međugorje, ahí veo grupos de gente, que era muy raro, digo, y estos grupos, y demás, gente de todo tipo, digo, qué es esto, no tenía ni idea, solo me interesaba, dónde está esta comunidad, dónde puedo estar, gratis, entonces, un camerero, me explica, yo voy a Comunitar Cenáculo, yo supongo, que no sabéis todos, qué es Comunitar Cenáculo, hay alguien, que sabe, qué es Comunitar, no, y hay algunos, que no, no, todos sabéis, o no, o hay alguien, no, vale, entonces, os explico un poco, qué es Comunitar Cenáculo, Comunitar Cenáculo, es una comunidad, fundada por una moja, que se llama Madre Elvira, Madre Elvira, es una santa, todavía no oficialmente, pero sí, una santa, que hace unos meses, se ha ido a cielo, 3 de julio, con 86 años, y una mujer, que ha salvado, miles y miles de vidas, y no solo vidas, familias enteras, año 70, ella estaba en una congregación francesa, a Turín, y ahí trabajaba, un asilo para niños, luego, ya sabemos, años 70, libertad, y todos esos movimientos, sobre todo, droga, sexo, todo, y justo Turín, era capital, de todo malo, y ella por la calle, en esta época, era una moja joven, que por la calle, veía chicos, que estaban tristes, y ella quería ayudar, a esos chicos, ella dice tristes, y en realidad, mayor parte, eran chicos drogadictos, que en esta época, a Italia, era un gran problema, de la droga, de heroína, sobre todo, y ella quería ayudar, a esos chicos, pero por supuesto, sus responsables, decían que está loca, porque, que cómo tú vas a ayudar, a esos chicos, que son drogadictos, son peligrosos, tal, entonces, ella, ocho años, rezaba por esto, y sobre todo, estaba ahí, insistiendo, insistiendo, hasta que, a un punto, sus responsables, dicen, vale, tú puedes ayudar, a esos chicos, pero, tienes que salir, de la congregación, entonces, una historia, muy parecida, a Madre Teresa, de Calcuta, ella sale, de su congregación, con dos mojas más, y 16 de julio, 1983, se abre, primera comunidad cenáculo, lo dejan, a ella, una casa, a un pueblecito, que se llama Saluzzo, al norte de Italia, una casa, que estaba, totalmente, abandonada, sin ventanas, sin puertas, nada, pero, como era 16 de julio, con otras mojas, cortaban hierba, y dormían, sobre la hierba, di más, que pasa, en esta época, se abrivan, muchas comunidades, de este tipo, en Italia, y de más gobierno, de Italia, daba, una ayuda, para cada chico, que entraba, ella dice, no, yo no quiero ayuda, de gobierno, y sobre todo, no puedo, no puedo pedir dinero, a estas familias, que ya estaban, destruidas, por, por la, vamos, adiciones de hijos, y tal, entonces, hace un desafío, al señor, dice, señor, yo voy a acoger, esos chicos, pero tú tienes, que mostrar, que eres un padre, del 16 de julio, de 1983, comunitar cenáculo, vive, da providencia, que quiere decir, que no se compra, nada, sobre todo, se vive, de una, de ayuda, de gente, que reconoce, este proyecto, luego, que pasa, que ella escucha, que hay seis niños, en Bosnia, y en Segovina, que dicen, que ven virgen, dice, vamos a hacer, alguna peregrinación, ahí, y cuando viene a Medjugorje, prima cosa, se da cuenta, que ahí está pasando, algo, la verdad, y también, que chicos, ahí estaban, muy tranquilos, y ella, empieza a hacer, peregrinaciones, varias peregrinaciones, a Medjugorje, hasta un punto, que un grupo de amigos, recoge un dinero, y compra, un trozo de terreno, ahí a Medjugorje, y lo regala a ella, entonces, cuando han entrado, primero 50 chicos, ella pensaba, mi misión, está cumplida, pero eso, no era ni inicio, porque cuando se abre, comunitar cenáculo, a Medjugorje, ya venían, muchos peregrinos, a Medjugorje, para rezar a la virgen, y por apariciones, de la virgen, pero todo el mundo, quiere pasar, por comunitar cenáculo, y escuchar, testimonio, de esos chicos, que salen, de la oscuridad, de la droga, de la adición, sin médicos, sin psiquiatras, sin psicólogo, sin pastillas, solamente, con una terapia, que se llama, cristoterapia, oración, y vivir evangelio, y vivir, en la verdad, ¿no? Y, ¿qué pasa? Que cada uno, quiere tener esta comunidad, a su país, desde ahí, se abren comunidades, en Croacia, Austria, Irlanda, Slovaquia, Polonia, Inglaterra, Francia, España, por todos los lados, luego hay chicos y chicas, que empiezan a descubrir, sentido de la vida, que es, entonces, se abren comunidades, para niños abandonados, en América Latina, en Brasil, México, Perú, día de hoy, hay incluso, Liberia, por todas las partes, y luego, para mí, luego se abren también, casas de chicas, que se viven separados, y, cada uno hace su camino, pero luego hay chicas y chicos, que se enamoran del Señor, entonces, día de hoy, comunitarse en áculo, una congregación, entonces, yo creo, una única, no sé si es única, pero una de congregación, donde hay mojas con tatuajes, porque son chicas, que han tenido un pasado, duro, y luego también, hay chicos que se enamoran, al Señor, y hoy, tenemos once sacerdotes, por ejemplo, uno de ellos, Don Iván Filipovich, que era capo de mafia croata, en Alemania, ha venido a la comunidad, a pedir ayuda, hoy es sacerdote de la comunidad, hoy, ya 30 años, entonces, distintas historias, pero sobre todo, la comunidad, acoge chicos, y te ayuda un poco, que tú realizas, lo que el Señor, puso en tu corazón, quieres ir a misiones, quieres, vamos, quieres consagrarte, pero también, la mayor parte, son chicos, que pasan un tiempo, y luego salen, para hacer una familia, fuera de la comunidad, y mi corazón, puso directamente esto, entonces, la comunidad, propone un tiempo, de tres años, gracias a Dios, a mí esto, no me han dicho, porque yo he venido, de estar un mes, que cosas, se un poco calman, y ya veremos, entonces, yo vuelvo ahora, a mí, un poco habéis entendido, que es comunidad cenáculo, no, entonces, yo vengo a esa comunidad, pero mi amigo, no me ha dicho todo, me ha dicho esto, sea un poco cereza, un poco, tres rosarios al día, vamos, un poco trabajas, de las seis de la mañana, a las seis de la tarde, vamos, es una, vamos, sin parar, entonces, yo solo pedía, dónde está la comunidad cenáculo, cuando vengo, y vengo ahí, y justo ahí, estaba un chico, trabajando algo, y enfrente de la comunidad, entonces, yo he pasado, sin documentos, fronteras, he gastado todo dinero, que tenía, podéis imaginar, ha llegado, más o menos, 30 kilos, menos, que tengo ahora, yo me pinchaba, pero ya no tenía venas, entonces, no podía pincharme, de ninguna parte, porque ha quemado, todas las venas, me pinchaba en pies, tenía pies así, hinchados, que no podía ni caminar, entonces, yo cuando vengo, con ese chico, yo digo, mira, yo he ido a esta comunidad, y un momento, yo empiezo a decirlo todo, yo a veces digo, no sé qué pasó, en realidad, lo sé muy bien qué pasó, yo creo que ya era momento, cuando Virgen empezó a romper, este corazón de piedra, que yo tenía, porque yo era especialista, para máscaras, y yo, mi primera droga, creo que era mentira, porque yo era, una persona a casa, otra persona, con mis amigos, tercera persona, a colegio, especialista, para máscaras, pero, yo no tenía, donde ir, y como digo, ha gastado todo, dinero y todo, y él dice, vale, vamos a hablar, y vamos a ver, entonces, ellos hablan, y me dicen, vale, te vamos a coger, pero, aquí hay unas reglas, que mi amigo, no me ha dicho, aquí, no se fuma, no se bebe, no hay tele, no hay radio, no hay teléfono, no puedes llamar a tu casa, no puedes salir, cuando quieres, no hay periódicos, no hay chicas, y le digo, ¿qué hay? No hay nada, entonces, que ha estado a Medjugorje, sabe, donde está, comunitarse en la costa, justo enfrente, de monte de las apariciones, monte, donde primera vez, virgen ha aparecido, a Medjugorje, entonces, el chico tan tranquilo, así me mira, y me dice, cuando yo he preguntado, ¿qué hay? y él me dice, aquí está virgen, y yo mirándolo, digo, madre mía, ¿qué ha hecho? Digo, ha pasado 600 kilómetros, ha gastado todo dinero, y este chiflado, aquí me habla de virgen, y cosas marco, madre mía, pero, gracias a Dios, no podía ir, estaba ahí, y yo digo, vale, vale, yo me voy a quedar, un tiempo y tal, entonces, él me dice, primera cosa, viene un chico, así pequeñito, y este me dice, esto es tu ángel de la guarda, y yo digo, ¿ángel de qué? dice ángel de la guarda, y os digo sinceramente, yo creo que, más grande milagro, que apariciones de la virgen, que yo, no ha matado, mi ángel de la guarda, era un tío, tan pesado, estaba conmigo, 24 horas, comía a mi lado, trabajaba a mi lado, comía a mi lado, luego, camas sonriteras, además, estas militares, de metal, como tejidas, se oye todo, yo dormía arriba, él abajo, yo por la noche, despacito, quería ir al baño, él se despertaba, ¿dónde vas? A baño, él me acompañaba a baño, para matarlo, la verdad, pero, bien, dice, esto es tu ángel de la guarda, él va a estar contigo, y tal, y luego me dicen eso, mira, dice, nosotros aquí rezamos tres rosarios, yo no sabía que es un rosario, nunca en mi vida he oído una oración, entonces, yo digo, bien, tío, a mí esto no me interesa, porque yo sabía que oración es para abuelas, y para sacerdotes, a mí esta cosa, ellos me dicen ningún problema, tú por la mañana, entonces, cuando todo el mundo va a capilla, tú con tu ángel de la guarda, a trabajar, normalmente, nos levantamos a comunitar a las seis de la mañana, tienes quince minutos de hacer cama, higiene, y a las seis, un cuarto, se va a hincapilla, y se reza primer rosario, vale, entonces, yo cuando he venido, era 27 de octubre, y tenía una suerte, que 28 de octubre, ha llegado un viento, muy característico, para Međugorje, que se llama boda, puedes poner lo que quieres, te entra nerviosa, un frío, y demás, yo como, de repente, dejó heroína, también empezó crisis de abstinencia, vamos, una locura, entonces, a las seis de la mañana, todo el mundo va a la capilla, y a mí me dejan, creo, a posta, trabajar, al lado de la capilla, donde día de hoy, hay un refactorio, hay un comedor, muy grande, pero ese era un agujero grande, que se excavaba con manos, entonces, a las seis de la mañana, todo el mundo a la capilla, nosotros excavamos, noche, frío, vento, ahí, excavando agujero, yo mirando cristales de capilla, ventanas, veo que dentro está calentito, vamos, después de diez minutos, digo, tío, mejor que vamos a rezar, o sea, era, sobre todo, para escapar de frío, no, entonces, yo ahí, entro en esta capilla, que es una capilla preciosa, yo lo sé que algunos de vosotros, lo conocéis, con un icono, enorme, súper bonito, un icono de anástasis, que quiere decir, resurrección, justo lo que está pasando ahí, un altar precioso de piedra, pero yo cuando entro en esta capilla, un miedo, porque veo 80 tíos, así, todos grandes, algunos tatuados, todos arrodillados, y todos como locos, mirando un disco blanco, y uno dice, Ave María, Santa María, un horror, o sea, di más, esto como comunidad italiana, cereza italiano, entonces, yo he visto esas películas tontas, Ángeles, el demonio, yo no sé, esto donde siempre, en esas películas, hay latín, ¿no? Y eso me sonaba esto, vamos a ver, entonces, yo digo, madre mía, es una secta, di más, un altar precioso de piedra, dice, ahí seguro hacen sacrificio, soy nuevo, me toca, vamos, 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 un miedo, la verdad, y todos arrodillados, y luego, ¿qué pasa? Que ahí, se des a Rosario, un misterio, y luego una canción, quiere decir, que Rosario, arrodillas, media hora, larga, vamos, y todo el mundo, y todos como locos, mirando, vamos, a mí un miedo, pero de repente, gente empieza a levantarse, pero obviamente, que se terminó Rosario, y todo el mundo, empieza a acercarse a mí, hombre, ¿qué tal? ¿cómo estás? Yo le digo, mal, ¿qué tal? Mal, después de 14 veces, ¿cómo estás bien? Solo dejarme en paz, por favor, vamos. Todos se acercaban, y era una cosa, yo de verdad pensaba, esos están locos, todos tenían una sorisa, de oreja a oreja, media loca, yo le digo, esos se están drogando aquí, le digo, si vuelvo y ponen algo, ah, esos están, y yo ya olvidó, cuando podía sorrir, se no tomaba algo, pero era una cosa, que no podía negar, y una cosa, que me tocó, eran ojos, hasta este momento, yo estaba con la gente, que tenía, solo oscuridad, en los ojos, pero esos chicos, tenían luz, y era una cosa, que yo viste, una cosa, que me tocó, porque, luego pensando, yo digo, sí, esos están un poco chiflados, pero, son felices, como que era una, envidia sana, no, iba bien, yo empiezo a venir, ahí a capilla, digo, vale, como veo, no hay sangre, no hay, pero digo, voy a mejor ahí, que ir a trabajar, pasar un rato, y es verdad, a inicio, a mí me era muy aburrido, eso, Ave María, Santa María, Ave María, Santa María, entonces yo, al inicio, digo, dicen que este disco blanco, es Dios, que es Señor, a mejor sí, digo, voy a hablar con él, entonces yo empiezo, a ver, si tú eres de verdad Dios, a ver, da, ayuda un poco, y empiezo a hablar, a una manera, muy, como con un amigo, eso era hace 20 años, 2003, y yo entré en cenáculo, son 20 años, que estoy muy legado, a Medjugorje, paso mucho tiempo ahí, nunca he visto Virgen, nunca he visto nada sobrenatural, y mi vida empezó a cambiar, adelante del disco blanco, entonces, ningún espectáculo, ningunos fuegos artificiales, pero yo poco a poco, empiezo a entender, que cada vez que estoy ahí media horita, como que tenía un pelín más de paz, poco a poco, empiezo a sorreír, poco a poco, empiezo a tener ganas de vivir, entonces, empiezo a gustarme este sitio, empiezo a ir ahí, y luego, gracias, yo digo a disco blanco, gracias al Señor, no ha matado a mi ángel de la guarda, vamos, porque ángel de la guarda, está contigo todo tiempo, y a inicio, él te escucha, todos tus problemas, como todo mundo, tiene culpa, que tú te has drogado, y él te escucha, escucha a inicio, luego empieza a decirte cosas, mira tío, eres un egoísta, eres un vago, y luego dice que quieres ser tu amigo, yo estaba acostumbrado, que amigos no me dicen cosas, que no me gustan, primer verdadero amigo, en mi vida, primera persona, que no tenía miedo, decir mi verdad en los ojos, porque sí que era un vago, sí que era un egoísta, entonces, me acuerdo muy bien, uno de estos episodios, un día me dice, mira eres un egoísta, mira cómo, vamos, una cosa, y luego, campana, para ir a esa rosario, por la noche, me acuerdo perfectamente, yo entro, en capilla súper enfadado, luego sabéis, cuando estás enfadado, con alguien, cuando empieza cabeza, mira, mira qué cabrón, cómo es, primer misterio, segundo, terzo, a cuarto misterio, y empiezo a pensar, qué me ha dicho, a ver, me ha dicho que soy un egoísta, pero para qué, hoy durante comida, puso agua a mí, no a mis hermanos, pero vamos, una tontería, o cuando ha venido, para Marienda, hemos venido los dos, eran dos manzanas, una pequeña, una grande, como soy más grande, por supuesto, ha cogido más grande, y él decía, no, tienes que coger pequeña, y yo como listo, recién llegado de la calle, yo digo, tío, si tú vienes, qué coges, y él me dice, pequeña, yo digo, perfecto, te lo ha dejado, era como poner gasolina, en el fuego, vamos, a quinto misterio, yo digo, puede ser que soy un poco egoísta, maestro, eran milagros, yo salía afuera, pedir perdón a él, esto, eran verdaderos milagros, que el Señor empezó, obrarme en mi corazón, entonces, luego, una cosa que me tocó, muchísimo, que, como os digo, yo, era tanto, tanto en mis mentiras, que yo creo que yo mismo, no me creía a mis mentiras, vamos, pero una noche, me acuerdo que se levanta un chico, he visto una furgoneta destruida, fuera de casa, todo roto, y un chico se levanta, y dice, quiero pedir perdón, adelante, y todos, tuvimos 60, 60, 70 chicos cenando, y uno se levanta, y dice, quiero pedir perdón, porque otro día, conducía muy rápido, ha salido de carretera, y se estampó contra un árbol, gracias a Dios, no pasó nada, y tal, pero furgoneta destruida, pero yo era costurado, haces algo mal, son castigos, haces algo bien, son premios, y vida funciona así, y él dice, quiero pedir perdón, yo pensando, sí, sí, perdón, digo, a ver, ahora, tiene que ser algún castigo, digo, tienen una cárcel abajo, van, fragilaciones, algo interesante, tiene que pasar, entonces, yo mirando, a ver qué pasa, y él dice, quiero pedir perdón, y todo el mundo, gracias, y él se sienta, continúa a hablar, como que no pasó nada, luego, segundo, otro día, se levanta otro, dice, quiero pedir perdón, porque se bajaba muy fuerte, con una pala, roto pala, tonto sé, tú rompes una pala, nadie te ve, la escondes, y ya está, para qué, necesitas decir a todo el mundo, él también, con una paz, y una sorisa, que yo he observado, sus caras, libertad verdadera, única cosa, que te hace libre, es verdad, no existe otra cosa, yo creo que esto, es más grande regalo, que comunidad me ha dado, poder mirarme al ojos, mi madre, ha venido a visitarme, después de ocho meses, primera vez, entonces, cuando viene a visitarme, se pone a llorar, yo digo, pero por qué lloras, o sea, yo ya estaba recogiendo kilos, estaba bien, por qué lloras, dice, después de diez años, cuando hablas, me miras en el ojos, yo esto, no estaba consciente de esto, esto, esta cosa que está dentro, que la podemos llamar, cosencia, o como quieres, que yo creo que Dios vivo, que no te deja mirar en el ojos, y es más grande regalo, que comunidad me ha dado, va bien, yo pensaba estar un mes, hace algo, pero ha pasado este mes, 27 de noviembre, a Serbia, ya empieza nieve, todo, entonces, yo ahí he dicho, vale, hasta primavera, y luego, en este tiempo, pasan todas esas cosas, entonces, yo empiezo a pensar, algo que me da la fuerza, amistad verdadera, libertad verdadera, todas las cosas, que buscaba en la calle, y cosas equivocadas, entonces, yo a un punto, digo, no voy a pensar a tiempo, normalmente, la comunidad te propone, un tiempo de tres años, pero yo ahí digo, no voy a pensar a tiempo, voy a estar un tiempo, a Medjugorje, entonces, yo pasé dos años, viviendo en hermandad, de comunidad cenáculo, en Medjugorje, y yo entendí todo, ahí, y más Medjugorje, apariciones de la Virgen, monte de la, Rosarios, muchas veces, llevando enfermos, en dos montes, testimonios, gente venía, oh, ángeles de madre de vida, pero, poco de alitas de ángeles, oh, yo entendí todo, pero, ¿qué pasa? día de hoy, hay 70 casas, por todo el mundo, vale, pero tú, tú estás un tiempo, en una casa, cuando decimos, te acostumbras, a ir a una casa, te cambian casa, normalmente, lo hacen así, que tú haces, en esta época, era así, no haces desayuno, y vienen y te dicen, mira, por favor, después de desayuno, saluta hermanos, porque estás transferido, a Polonia, o Irlanda, y tú, cuando ya, empiezas a entender, qué te ha dicho, ya estás en furgoneta, para Polonia, Italia, vamos, es verdad, a mí me han un poco preparado, porque, a mí me mandaban, a una casa un poco especial, en Rusia, en Rusia, era una casa, un poco distinta, era una casa, un poco distinta, de esta de Medjugorje, ¿no? Porque, a Medjugorje, tuvimos 60 chicos, como os he dicho al inicio, Comunidad Cenáculo, vive de Providencia, y todas las 70 casas, viven de Providencia, a Medjugorje, hay, apariciones de la Virgen, hay peregrinos, mucha gente que ayuda, pero lo mismo, se vive a Rusia, solo que a Rusia, no hay apariciones de la Virgen, no hay peregrinos, a mí me parecía, a veces no está ni Virgen, ni Dios, no vamos, muy distinto, nosotros, seis, y una casa en bosque, donde, muchas veces, nos faltaba comida, demás, seis, dos chicos de Italia, dos de Croacia, un chico de Macedonia, y Dios, todos muy, muy cabezotas, eran días, que nadie hablaba con nadie, yo pensaba, aquí va a caer sangre, vamos, entonces, yo pensaba, que he entendido todo, yo cuando vengo a Rusia, entendido, que no he entendido nada, que mi fe no me fue, dos años viviendo en Medjugorje, nada, me era muy difícil, aceptar esta situación, que nieve, viene a uno de octubre, y se está hasta mayo, temperaturas extremas, cuarenta y tanto, bajo cero, como digo, muchas veces sin comida, sin agua a casa, yo solo ahí, yo me creía que soy valiente, pero, yo muchas veces ahí escapaba, siempre escapaba en capilla, y lloraba, pero no como un niño, lloraba como una niña, esa es la verdad, y solo pedía al Señor, que me ayuda a aguantar, porque además, yo he venido con un visado, de un año, y yo sabía, que tengo que quedarme un año, y yo os digo, a mí me costaba mucho eso, evangelios, un tío de treinta años, que levanta muertos, da vistas ciegos, yo venía de la calle, necesito ver, necesito tocar, y os digo una cosa, yo lo he visto, yo lo he encontrado, y nuestro Dios, no no es un Dios de historias, es un Dios vivo, que levanta muertos hoy, no solo hace dos mil años, yo soy testigo de esto, y ahí, él estaba con nosotros, os puedo contar, mil historias, y mil experiencias, de Dios vivo, os voy a contar una, sobre todo, de nosotros seis, hoy tres, somos padres de la familia, uno de nosotros, es sacerdote, don Marco, para uno, se ha perdido, contacto, y un chico, y un consagrado, de otro, de uno, hemos perdido contacto, de chico de Macedonia, no sabemos, qué pasó, y justo, esta amistad, que se creó ahí, dentro de un sacrificio, muy grande, es una hermandad, que yo no cambiaría, para nada, en este mundo, justo al llegar, aquí de Madrid, nos llamó, mi hermano Marco, don Marco, que ahora está a Florida, y hemos hablado una hora, recordándonos también, de cosas que hemos vivido ahí, yo les conto una historia, para que no alargamos mucho, entonces, por ejemplo, historia de carne, nosotros hemos venido ahí, no hemos tenido nuestra comida, entonces, más grande providencia, en nuestras manos, lo que se seminaba, en el huerto, eso se comía, se seminaba, lo que puede crecer, entre marzo, entre mayo, porque clima, muy dura, y luego, era una cerda pequeña, que nos ha regalado, ahora bien, cerda se ha hecho grande, y más, nosotros hemos vivido, a un bosque, que era como, un castillo de verano, de un conte, que comunistas, han cogido, un castillo, que a lo mejor, tenía 300 años, y de este castillo, han hecho hospital, para enfermos mentales, yo eso no puedo explicar, y no podéis entender, porque esto, no habéis visto, ni a películas, 80, 90 chicos, enfermos, aparte enfermos mentales, y aparte chicos, con deformidades, que cuando han nacido, padres han venido, y han dejado ahí, una cosa, muy fuerte, y muy triste, va bien, hemos tenido nuestra, cerda pequeña, y vecinos, ellos tenían cerdos, también, cuando cerda se ha hecho grande, ha hecho amistad, con su cerdo, va bien, como no soy español, y uso mi vocabulario, español, yo era madrona, dice, luego hemos tenido pequeños, y tal, pero que es más, que nosotros, todos somos chicos, de ciudades, y va bien, das a comer, cerdo, tal, luego, una persona, nos regala una vaca, yo antes de eso, he visto vaca, en el chocolate, milca, entonces, nos regalan vaca, y más, era una situación, muy simpática, un hombre pagó vaca, y vamos a recoger vaca, Marco le dio, entonces, entramos a un establo, donde eran 30 vacas, y mujer, que estaba ahí, dice, elegir, y nosotros, mirándonos, y nosotros, mira esta blanca, con manchas, me parece mona, ¿sabes? ¿cómo elegir? Y además, hago una pregunta, muy así, yo digo, perdona, ¿cómo se llama esta? Pero mujer, me responde directamente, Aurora, yo digo, tío, esta, y Marco, me estaba mirando, y digo, ¿por qué esta? Digo, esto es señal, digo, mi madre, se llama Aurora, digo, esto es señal, tiene que ser esta, así, hemos tenido nuestra vaca, hemos hecho luego queso, todo, todo, y luego, cerdos, va bien, si son pequeños, das de a comer, pero se han hecho grandes, tenemos que comer, ¿cómo se mata un cerdo? Entonces, llamamos una casa en Croacia, donde nos explican, un cuchillo bien largo, a parte izquierda, y tal, va bien, vamos a matar primer cerdo, era nieve, una película de odor, y además, nadie, no tiene idea, nosotros seis, más pequeño, coge dos piernas atrás, normalmente se coge una pierna, y Sergio con nuestra pierna, pierna, pompa sangre, muere más rápido, pero más pequeño, ha cogido dos, y parecía una bandera, que vamos, y demás, no quería dejar, parecía una bandera, otro vomitando, todo, vamos, sangre por todo lado, pero va bien, ya con el segundo, en dos horas, era preparado para el congelador, hemos construido una casita, de humar carne, y todo, hemos tenido nuestra carne, incluso venía el obispo de Moscú, don Paolo Peci, una vez a mes, celebrar misa con nosotros, con su guitarra, y siempre preguntaba, ¿tenéis salsichones? Ese tío viene por salsichones, la verdad, y siempre venía una vez, a bosque, con seis idiotas, a bosque, celebrar misa, obispo de Moscú, y va bien, hemos tenido nuestra carne, después de mucho sacrificio, y tal, por fin, un poco de comida, dos congeladores llenos, y era 23 de diciembre, me regresamos el rosario, terminamos el rosario, y uno de nosotros dice, chicos, nosotros estamos mal, pero estos de hospital, la verdad, están muy mal, dice, regalamos toda carne a ellos, y nosotros todos, ¿cómo regalar toda carne? Pero lo ha dicho, en adelante es santísimo, ¿qué va a decir ahora no? Vamos a ver, vale, regalamos toda carne, vaciamos dos congeladores, regalamos toda la carne, 24 de diciembre, día de noche buena, yo estuve en la cocina, haciendo espagueti con tomate, era seis y media de la tarde, y un camión para, enfrente de nuestra casa, y más, nuestra casa era la última, de ese pobrecito interesante, entonces salimos fuera, a ver qué pasa, y sale un chico, nieve hasta aquí era, me acuerdo, y nos pregunta, ¿comunitar cenáculo? Sí, sí, y dice, me manda Pamela, me acuerdo bien nombre, ¿quién es Pamela? Pamela es una chica italiana, que conoce muy bien, madre Elvira, conoce muy bien, comunitar cenáculo, y Pamela tiene una industria de carne, a Moscú, y ha decidido, para Navidad, regalar 100 kilos de carne, ¿por qué Dios te da mucho más, porque han venido chuletones, mucho mejores que nuestra carne, vamos? No era sitio para poner todo, hemos llenado dos congeladores, que hemos tenido, y luego hemos tenido que dejar, fuera en la nieve, hemos hecho congelador, para dejar toda la carne, porque Dios existe, y te da mucho más, de lo que estás tú a dar, yo os puedo contar, de estas historias, muy concretas, de Providencia, más hasta mañana, pero va bien, yo estuve ahí un año, este un año, yo pensaba, va bien, ya tengo tres años de comunidad, ha hecho mi castillo en la cabeza, ahora vuelvo a Međugorje, salgo, busco una chica, y hago una familia, pero un día, son a teléfono, y era Madre Elvira, Madre Elvira era una santa, pero era un fuego, era una mojita así, con un corazón así grande, entonces se llama, hola, que tal por ahí, hace frío, si hace frío, que bien, frío conserva, os vais a quedar guapos, cuando volvéis, y nos dice, os quedáis un año más, por supuesto que puedes decir que no, pero como voy a decir que no a Elvira, era mujer que me ha dado la vida otra vez, por supuesto que me quedo, al final, yo me quedo a Rusia dos años y medio, creo que era más difícil periodo de mi vida, y nunca he estado tan feliz, y luego yo siempre me preguntaba, Dios mío, ¿qué me estás preparando? ¿Sabéis qué me estaba preparando? Islas Canarias, entonces, va bien, después de esos dos años y medio, yo vuelvo a Međugorje, ya casi cinco años de comunidad, vengo ahí para prepararme a salir, entonces yo vengo a Međugorje, era 12 de junio, 16 de junio, venía madre Elvira, a Comunitar Cenáculo, ahí a Međugorje, porque ella vivía en casa madre, en Italia, pero viajaba por todo el mundo, y luego 25 de junio, es aniversario de apariciones a Međugorje, como una fiesta muy grande, donde viene gente de todo el mundo y tal, entonces, Comunitarme da un regalo más grande que puede existir, estar a servicio de Madre Elvira, estar 24 horas con ella, entonces era como un regalo después de Rusia y tal, entonces estar con Madre Elvira, es un regalo enorme, pero al mismo tiempo te hace una cabeza así, porque ella ve algo y te hace una catequesis, o sea, yo os conto un ejemplo, yo estuve con ella, ahí estaba una chica de Comunitar, que tenía un niño pequeño de un año y medio, y el niño estaba corriendo, y un momento el niño se cae, y Madre empieza a correr de levantarlo, Madre mía, ¿qué haces? ¡Mas déjalo que se levanta solo! ¿Sabes cuántas caídas en la vida son? Tú no serás ahí de levantarlo, ¡Mas déjalo que llora! Tú tienes vergüenza porque él llora, ¡Pam, pam, pam! La chica solo quería levantar niños, pero al mismo tiempo te daba un amor impresionante, y yo he creído a palabras de Madre Elvira. Entonces mi hijo Marco, cuando tenía un año y medio, justo a nuestra parroquia a Las Palmas, era una parroquia enorme, misa de domingo a las doce de la tarde, vamos, y él corriendo así en medio, y un momento, ¡Pum! Y yo me quedo mirándolo, él llorando, toda iglesia, ¡Qué mal padre! Yo he creído a palabras de Madre Elvira. Día de hoy se caen, a veces lloran, a veces no, pero se levantan solos. Entonces, estar con Elvira era un regalo muy grande, ¿no? Entonces, pero siempre tienes que ser atento como caminas, porque vamos, y luego todo el mundo, cuando ella pasaba por casa, todo el mundo escapaba, porque ella venía, tenía una mirada, te preguntaba algo, tú no podías mentir, parecía como un escáner, y se te pregunta algo, tienes que decir verdad, por eso nadie quería encontrarse con ella, vamos a ver. Entonces, uno de esos días que yo estoy con ella, ella va a descansar, y a mí me dicen, me vienen chicos que estaban ahí, y dicen, mira, hay un grupo de España, ¿puedes dar tu testimonio? Porque todos los peregrinos, cuando vengan a Medjugorje, pasan por comunitar Cenáculo, voy a escuchar testimonio. Pero yo digo, va bien, más de la vida estaba descansando, voy a dar testimonio. Entonces, entro en una sala, era más o menos 70 chicos, mayor parte, 70 personas, mayor parte, juventud acumulada, si me entendéis, todos así, un poco viejecitos, pero también en el suelo, una chica muy guapa. Entonces, yo cuando entro, cuando veo esta chica guapa, después de dos años y medio de bosque, veo una chica guapa, doy testimonio para ella, no para el grupo, vamos a ver. Y va bien, también me sentiendo que ella me estaba mirando de una manera, entonces, yo ahí hablo, tal, tal, pero ahora mismo, en este momento, mi ego, súper satisfecho, pero al mismo tiempo, lo sé, termina testimonio, yo me quedo entre montes, y ella vuelve a casa. Ella dijo, vale, eso es de disfrutar momento y nada, nada, pasa testimonio, ella se acerca, me dice, gracias, gracias, y escapo, ya pensando a más de vida, Pasan dos días, y chico, que ahí hay una tienda, que venden rosarios, cosas que hacen chicos, él viene y me dice, mira, alguien ha dejado una carta para ti de un sacerdote, porque, ¿qué pasa? Cuando te llega una carta personal, al cenáculo, no te lo dan, porque muchas veces, cartas personales, te pueden hacer daño, entonces, antes de darte, tienes que pasar un control, de chicos responsables, va bien, yo ya era chico veterano, él entendido que es carta de un sacerdote, me lo ha dejado al despacho, y yo al despacho, cojo la carta, no hay ningún problema, yo di más pensando, seguro padre Gustavo, que era un argentino, que colaborábamos a Rusia, y tal, pero cuando empecé a leer la carta, me doy cuenta, era parecido, italiano y español, me doy cuenta, que no era el padre Gustavo, y di más, esta chica de testimonio, en su muñeca, tenía una cinta del pilar, de color verde, y en esta época, yo no sabía, qué es eso, pero me daba cuenta, que es algo de la Virgen, entonces, me fijaba, a esta cinta, y ella dejó esta cinta ahí, profumada, ella dice que no, pero sí, era profumada, entonces, había una cinta de Virgen, muy bonita, yo la cojo, y va bien, en su carta, nada especial, le dice, mira, me gustó tu testimonio, y me gustaría, que nos quedamos a contacto, entonces, yo pensaba, esto es seguro, una loca, que ha venido a Medjugorje, a pedir chico, ahora está en la búsqueda, y le digo, a mí esto no me interesa, yo tengo que centrarme, para prepararme, a salir de la comunidad, entonces, rompo la carta, y la tiro a la basura, va bien, otra vez, mi ego, porque te escribe una chica, pero, nada, lo tiro, pasan algunos días más, y era aniversario de apariciones, día, cuando primera vez ha aparecido Virgen, luego, día de hoy, hay seis videntes, que todavía tienen apariciones, algunos de ellos, una vez a año, y algunos de ellos, todos los días, y esta noche, uno de los videntes, que se llama Vidente Iván, tenía una aparición pública, ¿qué quiere decir? Él tenía aparición, en el monte de las apariciones, donde gente sube, ese rosario, ahí hay una estatua, de la Virgen, de tamaño grande, y ahí subía todo el mundo, quien quiere acompañarla, con oración, entonces, cuando se dice, aparición pública, no quiere decir, que todo el mundo ve, virgen, él ve, pero gente viene, con esta fe, y eso, acompañar a él, con oración, y sobre todo, chicos de Cenáculo, iban a acompañar a Iván, con cantos, ¿vale? Entonces, podéis imaginar, una fiesta, como aniversario, de apariciones, monte, llenísimo de gente, creo que era más de 10 mil personas, pero yo esta noche, estaba con Madre Elvira, preparando cena para ella, y esta aparición, era a las 10 de la noche, y ahí, era ya 9, un cuarto, 9 de 20, Elvira me mira, porque ella me preguntó, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y yo lo he dicho, quiero prepararme para salir, ella decía, vale, chico, has llegado de bosque, vamos a rezar, virgen, que te apre un camino, yo digo, yo sin prisa, pero mi meta es esto, y esta noche, ella me dice, mira, ahora, yo he terminado su cena, y tal, sale arriba al monte, y pide, virgen, ¿qué tienes que hacer con tu vida? Y yo, dejando todo, empezó a correr, ahí, para llegar, a tiempo, pasando toda la gente, un montón de gente, y sabiendo que chicos están a torno de la virgen, y me acerco, justo ahí, me arrodillo, adelante de la virgen, y le digo, madre, tú ya sabes todo, conoces muy bien mi corazón, solo dime, ¿qué tengo que hacer? Y como hablo con ella, me giro, y en esta mar de gente, y de más un poco lejos, mi mirada se para una cara, que sorrié, me saluda, y yo la miro, miro la virgen, digo, a ver, ¿qué quieres decirme? Vamos, porque yo en mi corazón, sabía muy bien, que esto es esta chica, misma de testimonio, misma que ha escrito carta, y va bien, yo me pongo así, nos miramos todo el tiempo, no me enteraron, ni aparición, ni nada, yo tenía mi aparición, vamos, no me enteraron de nada, vamos, mirando a ella, todo el tiempo, sorriendo, tal, solo un momento, gente empieza a levantarse, era evidente, que terminó la aparición, y todo, yo me levanto, y ella estaba ahí, esperando, que me acerco, ¿no? Y es verdad, yo nunca tenía problema, de acercarme a una chica, y tal, pero miro a ella, miro a la virgen, y le digo, madre, si tú crees, que ella, es esta, que tiene que ser, tú vas, sin contrar manera, y me voy, no la saludo, no me acerco, no le digo nada, y empezó a bajar, y ya cuando estaba casi bajado, como que alguien me tira, agua fría, tonto, al menos gracias por la carta, al menos algo, y a tarde, diez mil personas, una locura, ah bien, yo vuelvo a la comunidad, pasan días, y yo a veces me acuerdo de ella, enfadado con se mismo, porque no ha hecho nada, y tal, pero, ya está, pasan unos quince, veinte días, mitad de julio, tengo suerte, que todos los chicos responsables, se van a una peregrinación, a Lourdes, entonces, como nosotros decimos, un poco responsables de cartas, responsables de casa, nos quedamos, algunos veteranos, y sobre todo, que era responsable de cartas, y todo, era mi mejor amigo, Mario, ni más, Mario, hemos entrado junto, en comunidad, y yo cuando he entrado, a mí me han dicho, mira, virgen de una madre, puedes pedir todo, yo digo, todo, dice todo, digo, espera, todo, 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 entonces, yo rezaba, pero a voz alta, madre, una guapa, morena, de islas tropicales, pero no es broma, yo esto rezaba, a voz alta, rezaba por una guapa, morena, de islas tropicales, y Mario sabía esto, entonces, yo con Mario estoy, veo que algo pasa, yo digo, Mario, ¿qué pasa? Él me dice nada, digo, tío, si a mí me llega una carta, tú me lo das, son cosas un poco fuera, de las reglas de la comunidad, y él estaba en silencio, digo, tío, no te voy a dejar ni comer, ni dormir, hasta que no me das la carta, evidente, era otra carta de Irene, y, carta de islas canarias, y Mario flipando, o sea, porque sabía que yo rezo por una de las islas tropicales, a ver, no son tropicales, pero más o menos, y él me da la carta, era otra carta de Irene, de chica, esta de junio, y era una carta escrita a cinco hojas, todo español, y todo traducido a croata, y más, lo ha traducido a un bufé de abocados, que traduce por la palabra, todavía no me ha dicho cuánto lo ha pagado, que vamos, era una locura, pero una carta muy bonita, donde ella comparte conmigo, lo que ella ha vivido, a peregrinación, y más se explica, ella era último año, de carrera, estudio de ingeniería, de telecomunicaciones, le faltaban dos escenaturas, para terminar estudio, un poco estaba buscando, ha venido peregrinación, buscando paz, y tal, muy bonito, va bien, mi amigo Mario, yo cuando leo carta, y todo bien, me pregunta, entonces tío, ya te vas, se refería a Islas Canarias, o qué, yo digo, no, no, voy a esperar otra vez, que viene madre Elvira, porque ella venía, primera semana de agosto, también, porque es un festival, de los jóvenes, donde vienen muchos jóvenes, y todo el mundo, y venía Elvira, otra vez, y dijo, voy a hacer, lo que me dice Elvira, entonces, espero que viene Elvira, viene Elvira, y otra vez estoy con ella, y yo como chico veterano, tengo que saber, cómo viven mis hermanos, si no me pregunta por mí, no puedo hablar de mí, entonces ella empieza, qué tal ese, qué tal ese, pasa un día, dos días, tres, una semana, no me pregunta nada, después de una semana, me pregunta, entonces contigo, qué pasa, mira, esto, 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 yo todo preparado en la cabeza, papapapapa, y ella dice, qué bien, qué bien, dice, vamos, que me lees esta carta, entonces yo, cojo carta, como era español, croata, traduco, da croata, da croata a italiano, y ella, todo escucha, qué bien, qué bien, mira, dice, ahora vamos a escribir nosotros una carta, yo digo, perdón, como nosotros, sí, sí, escribe, yo digo, Elvira, escribe, y luego me empieza a decir cosas, yo digo, Elvira, no puedo escribir esto, eran tipo cosas, no sé, qué hago, cinco años sin comunidad, ahora he entendido, que esperaba, que llegas tú, Elvira, no puedo escribir esto, escribe, entonces, podéis imaginar, yo nunca en mi vida, he escrito una carta de amor, y primera carta de amor, me ha escrito una moja, fatal, entonces, va bien, yo todo escribo, ok, ella me dice, ella coge carta, dice, esto sí, esto no, esto no, esto sí, y dice, pone una cosa al final, si quieres tener algo conmigo, tienes que entrar en comunidad, porque comunidad cenáculo, no es solo para drogadictos, muchos obispos, y a estas, justo dioses, y a veces, mandan, mandan sacerdotes, o seminaristas, para hacer una experiencia, de una vida cristiana, donde te levantas, rezas, trabajas, rezas, dormes, rezas, rezas, y luego un poco más rezas, y puede entrar quien quiere, para hacer una experiencia, pero ella cuando me dice esto, di más, Irene en su carta explica, una chica universitaria, no fuma, no bebe, nunca ha roto un plato, que tiene la incomunidad, esta no va a responder a esta carta, y mandamos carta por DHL, por posta rápida, y en unos días, vuelve carta por DHL, sí, claro que entro en comunidad, entonces yo cojo carta, voy a Elvira, digo, Elvira, mira, esta de verdad está loca, quiere entrar en comunidad, y Elvira me mira, dice, vale, vale, no se falta, ahora, va a escribir vosotros, una carta a mes, tú a ella, y ella a ti, puedes imaginar, día de hoy, whatsapp, corazones, luego, quien sale primero de la línea, una carta a mes, luego, que pasa, yo vivía en una comunidad, me levanto, rezo, desayuno, trabajo, como, rezo, dormo, pero yo tenía que hacer, conocerme a una persona, abrir mi corazón, no decir, que hago, ma, que vivo, quien soy la verdad, entonces yo todas las cartas, he escrito a rodillas, adelante al Señor, hemos escrito unas ocho, nove cartas, quiere decir, ocho, nove meses, y siempre escribes carta, y con ese miedo, que a mejor es última, a mejor no responde, a mejor no sé qué, a mejor carta no llegó, a mejor tam, y todas suyas, ha leído, adelante al Señor, cuando pasan esos ocho, nueve meses, yo decido, salir de la comunidad, y decido vivir a Medjugorje, entonces, ahí a Medjugorje, por la mañana, trabajaba un hotel, por la tarde, una pizzería, y por la noche, hablaba con Irene, por Skype, en esta época era, entonces, dormía muy poco, pero estaba súper feliz, pero después de unos días, que yo he salido, Irene dice, ya tengo billete, vengo a Medjugorje, entonces, ella viene, hacemos una peregrinación, junto de diez días, va bien, después de una hora, yo sabía que voy a pasar mi vida, con esta chica, y va bien, ella estaba diez días, luego tenía que volver, como digo, último año de estudios, y tal, pasan unos dos meses, vuelve tercera vez, y cuando vuelve tercera vez, yo veo que pasa algo, entonces, luego, ¿sabéis cómo somos hombres? Siempre pensamos negativo, ¿no? Yo le digo, chicas, a la tu cuenta, esto a distancia, no puede funcionar, y yo le digo, vale, contame, ¿qué pasa? Y ella dice, mira, yo he decidido, dejo mis maletas aquí, solo tengo que ir a decir, a cara, a mis padres, que vengo a vivir a Medjugorje, entonces, todos vosotros, que tenéis hijas, podéis imaginar, qué noticia tan bonita, mami, mi enamorado, un serbio, ex drogadicto, dejó mi carrera, y voy a vivir a Bostia, padres encantados, por supuesto, ¿estás loca? ¿qué estás haciendo? Sus amigas, antes de subir avión, casi los secuestran, no lo dejan subir avión, pero ahí, acontra todo el mundo, viene a Medjugorje, y, a pizzería, donde yo hacía pizza, era un puesto de lavar platos, se pone a lavar platos, estuvimos seis, siete meses, viviendo, trabajando, ahí a Medjugorje, y yo le pido, que se casa conmigo, ella dice que sí, entonces, Elvira, primero quería que nos casamos a Medjugorje, pero somos dos extranjeros, a Medjugorje, se tenía que pedir permiso a obispo, como en esta época, obispo no estaba muy a favor, obispo que era en esta época, se tenía que esperar, entonces Elvira dice, nada de permisos, vais a España, a hacer una bonita familia española, entonces vamos a Canarias, entonces mi sueño empezaba a cumplirse, porque yo he pedido a una chica de una isla, lógico, para ir a vivir a una isla, entonces vamos a Isla Canarias, donde el 27 de diciembre 2009 nos casamos, empezamos una aventura, yo sabía hacer pizzas, ahí gracias a Dios no faltan pizzerías, después con la ayuda de la Virgen, encontró trabajo a la mejor pizzería de Las Palmas, y Irene continúa con estudios, y al final termina estudios y todo, justo embarazada con Marco, con nuestro segundo hijo embarazada, pero termina estudios, y la verdad a mí me parecía perfecto, una pizzería era súper lujo, un salario muy bueno, esto era ya inicio de 2010, sabéis, una crisis en España de trabajo y tal, entonces a mí me parecía perfecto, sol, mar, playa, pantalones largos ponía, solo a iglesia cuando iba, vamos, y cuando me parecía todo perfecto, a Virgen no parecía todo perfecto, porque una mujer que ha estado a primer viaje, con Irene, nos llama y nos pide que organizamos un viaje para cinco amigas a Medjugorje, entonces así, de 2010, empezamos a organizar viajes a Medjugorje, no tenemos idea, hasta hoy cuántos viajes hemos hecho, porque en el primer momento, hemos dicho que no queremos dar importancia a números, pero ya ha venido mucha gente, y sobre todo, yo creo que cuando usted ha dicho, soy testigo de Dios vivo, pero no solo con esto que ha hecho a mi vida, con esto que veo día a día, día de hoy, nosotros organizamos unas 40 peregrinaciones a año, y dedicamos nuestra vida a esto, acercar un poco, Virgen de Medjugorje, a todos los españoles, a veces a esta manera, como que yo lo hago hoy, testimoniando nuestra vida, pero sobre todo, probando testimoniarla, no solo con palabras, sobre todo, con la vida, y también, de alguna manera, acercar a todos los españoles, y todos los que hablan español, acercar a Medjugorje, con estas peregrinaciones, entonces, como os he dicho, la verdad, yo también soy muy feliz, también con Fabián, nos conocemos hace años, luego María y Andreu, año pasado, han venido también a una peregrinación, luego yo creo que María, os dijo, se va a organizar una peregrinación, la Vosa Parroquia, que vamos a pasarlo junto ahí, pero sobre todo, yo esto que quería, un poco compartir con vosotros, esta misericordia de Dios, muchas veces, a lo mejor, creemos, que hay cosas que son imposibles, a Dios, no es nada imposible, y eso os aseguro, y por eso, muchísimas gracias, por escucharme, y como os digo, yo soy testigo, de esta misericordia, que es inmensa, y os garantizo, si tenía que recibir, lo que merezco, no tenía que estar aquí, muchísimas gracias, 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 Gracias.